Bueno, gracias por continuar con nosotros. Recuerde que usted también puede ser parte de este debate. Nos puede seguir a través de las redes sociales y también enviar opiniones a la dirección arroba e-políticos CDN 37. Más adelante vamos a hacer comentarios con sus mensajes. Pero tenemos la pregunta de esta noche para este debate, para lo cual cada uno tendrá su momento. Y dice la pregunta, ¿se deben eliminar las exenciones para dar más holgura al presupuesto del 2017? Adelante. Mira, plantear en esta coyuntura, elimine las exenciones fiscales que existen para darle facilidades al gobierno que pueda él manejar a grandes rasgos y con mayores posibilidades a manos abiertas el gasto. No creo que sería lo correcto. La primera reforma debe de plantearle el gobierno desde la perspectiva de mejorar el nivel de gasto, de eliminar esas inequidades que existen en algunos ministerios. Es decir, gasto corriente versus gasto de capital. Esos gastos superfluos que cuando tú buscas la ejecución presupuestaria de muchos ministerios, cuando te vas al final del mismo, tú ves que han existido muchísimas transferencias hacia otros ministerios, hacia otras dependencias. Es decir, el gobierno tiene que buscar primeramente el ahorro interno desde su presupuesto para entonces después plantear un equilibrio en cuanto a los ingresos en caso de que le faltaran y establecer un orden de prioridades en la República Dominicana. Porque nosotros como país lo que nos hemos caminado es con órdenes de prioridades, porque si las prioridades las hubiésemos tenido, nosotros ya hubiésemos por lo menos solucionado una de las grandes problemáticas sociales del país. Cuando uno mira y ve a todas sus anchas, no hay ninguna de las soluciones de los problemas sociales que pueden dar como un instrumento de desarrollo y como darse como un pie de apoyo para poder decir vamos avanzando. Ninguno está solucionado, porque las obras de infraestructura que se han creado, las fuentes de empleo, la educación, la salud, la seguridad, ninguno está solucionado. Es decir, hay que crear un orden de prioridad, una corrección del gasto del gobierno, mantener ese equilibrio, evaluar los ingresos y entonces establecer un orden de prioridades. Y todo eso lo vamos a lograr cuando tengamos una ley de responsabilidad y transparencia fiscal que le permita al Ejecutivo decir yo tengo esto y vamos a invertir en esto. Flavio Darío Espinal plantea la modificación de muchas leyes, estoy totalmente de acuerdo con él, porque todas se violan, perdón, no se violan. Todas se modifican en cada presupuesto, porque hay articulados dentro del presupuesto que te establecen claramente y te dicen que el Ejecutivo puede asignar fondos inferiores a los establecidos en leyes especiales que le dan autonomía presupuestaria a los diferentes ministerios e instituciones. Es decir, si tú apruebas un presupuesto con un articulado así, no estás violando ninguna de esas leyes, porque tú le tú la aprueba que el Ejecutivo asigne esos fondos. Lo que yo digo es que debemos de plantear algo muy serio, y el caso de los ayuntamientos, en sentido general, que lamentamos que tengan menos fondos en este presupuesto, en el presupuesto que se esté ejecutando, y presupuestos como los anteriores, para poder manejar y mitigar sus necesidades, pero tampoco podemos decir que eso debemos de evaluarlo por ahí. El presupuesto de los ayuntamientos debe de ir de la mano del presupuesto del Ejecutivo, estableciendo un nivel de gasto en cuanto a las obras de inversión locales para el desarrollo de los municipios, en función de las necesidades y prioridades que presente la Alcaldía, para ir de una vez y por todas, yendo de la mano, solucionando esos problemas. Es decir, si uno se pone a desgrosar y a hablar del presupuesto, y cómo deben ser distribuidos los recursos en un presupuesto para desarrollar el país, tendríamos que tener dos o tres programas, y lamentablemente el espacio con nosotros es muy corto. Bueno, yo creo que, respondiendo un poco a esta pregunta de, ¿se deben eliminar las exenciones para dar más holgura al presupuesto del 2017? Yo creo que el problema del presupuesto no tiene que ver con las exenciones, aunque estoy de acuerdo con que es necesario eliminar una parte de las exenciones, pero creo que fundamentalmente el problema del presupuestario que tenemos tiene que ver con la forma en la que se manejan los recursos públicos, es una forma ineficiente en la que desde el gobierno se manejan los recursos del Estado, hay mucho despilfarro de recursos para el clientelismo, hay muchas personas que devengan salarios onerosos en las instituciones públicas, sobre todo sin trabajar. Y también, aparte de esto, un aumento en los intereses que estamos pagando como país. Recordemos que los gobiernos del PLD, sobre todo en los últimos años, han aumentado sustancialmente la deuda pública, y con esto los intereses, o sea, el pago de la deuda también va en aumento. Entonces, son estos los principales problemas que tenemos que ver. Ahora bien, de cara al tema de las exenciones, es importante señalar cómo, por ejemplo, en el 2015 estaba distribuido en términos porcentuales las exenciones. Vemos que, por ejemplo, el sector zona franca tenía un 17.5 de las exenciones para el 2015, que era de 212.378 millones. Vemos que el sector eléctrico tenía un 9.6%, vemos que salud tenía un 9%, educación un 4.9%, minería un 2.5%, turismo un 2.5%. Y, sin embargo, miremos esta cifra que es interesante. Para personas físicas, las exenciones andan por el 31%. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte importante de las exenciones, contrario a lo que decía Reinaldo Párez Pérez, está hacia personas físicas. Con esto, yo voy a hacer un llamado a que es necesario, sí, por ejemplo, las exoneraciones que tienen nuestros legisladores, son cosas de las que hay que prescindir. Porque, ¿qué es desde el punto de vista fiscal una exención? Es una, vamos a decir, un perdón del tributo que se le da a un sector o a una persona porque tiene una vulnerabilidad o no puede con una carga impositiva y para evitar que colapse como sector, entonces se le da una exención. Esa exención puede ser objetiva o subjetiva, según si es a una persona física o si es un sector, en este caso, por ejemplo, al sector agrícola. Ahora bien, hay ganancias en términos de exenciones que hemos tenido. Por ejemplo, las exenciones al tema de las energías renovables. Yo creo que es importante, al contrario, fomentar, fomentar que la gente siga invirtiendo en energías renovables. Pero también hay exenciones en materia educativa que también es importante. Hay, de hecho, algún tipo de reembolso que se hace para gastos escolares que, dado que no tenemos un sistema educativo como deberíamos tener, pues son medidas que de una manera u otra pueden ayudar a subsanar algunos males sociales que tenemos. Sin embargo, el punto clave para que podamos tener un presupuesto más holgado es que desde el gobierno se haga una mejor inversión de los fondos públicos y que no se despilfarre el dinero del pueblo en improvisación y también en nominillas y pagos de privilegios como ha venido haciendo el gobierno del PLD. Bueno, a mí me parece que nosotros tenemos un mal de fondo. Y es que formulamos el presupuesto general del Estado sin aplicar la propia ley de presupuesto. ¿Y qué establece la ley? Establece unos principios muy claros. El principio de la universalidad, el principio de la sinceridad en la formulación del presupuesto. Y cada año hacemos presupuestos que no se corresponden con esos principios porque no lo hacemos de manera sincera. No colocamos las informaciones de forma tal que toda la ciudadanía las conozca. ¿Qué pasa? Un presupuesto se dota de ingresos y de gastos. En este caso, lo que se está planteando es que hay que generar fuentes de ingreso que realmente permitan que entren al Estado Dominicano recursos para poder aplicar y cumplir con las políticas públicas, los programas y aquellos programas que son programas que se les colocan candados que son fundamentales como, por ejemplo, la prevención de la violencia contra las mujeres, el tema de la situación alarmante que tenemos con los embarazos en las adolescentes, por citar algunos casos. Ahora bien, mientras las excepciones que son 238 mil millones, o sea, no estamos hablando simplemente de las exoneraciones de los legisladores que son un 0.1%, estamos hablando de esas exoneraciones, pero estamos hablando de excepciones, de exoneraciones que hay a diferentes sectores públicos y privados a un monto que está por encima del 6.7%. Para que los ciudadanos conozcan, el presupuesto de educación es del 4%. El presupuesto del Ministerio de Salud está rondando el 2%. Quiere decir que cuando hay excepciones fiscales que equivalen al 6.7%, quiere decir que son el presupuesto de educación más el presupuesto de salud y ese dinero debe de entrar al Estado para garantizar derechos, sino siempre vamos a tener un presupuesto deficitario que lo único que hace es pagar deudas y gastar entonces en gastos corrientes, que es el otro punto al que hay que abordar. La calidad del gasto para ver el tema de la nómina pública, pero también los gastos en combustible, en programas o en actividades que no son sustantivas al desarrollo y al bienestar de la población. Mira, Ana, yo creo que nosotros debemos a la mayor brevedad posible, cuando digo nosotros me refiero a los congresistas y al ejecutivo, porque aquí hay algo bien jocoso. De acuerdo a lo que establece la Constitución, los responsables en poner impuestos somos los legisladores, pero también somos los responsables en distribuir esa riqueza de manera equitativa a través de qué? del presupuesto. Quien elabora el presupuesto es el Poder Ejecutivo, pero nosotros, ninguno de los legisladores participamos en la elaboración del presupuesto. Pero hay leyes que establecen claramente que tú, como representante de una demarcación, las necesidades sentidas de esa demarcación deben de venir hasta el Ejecutivo a través de la ley que crea, la ley que crea los consejos de desarrollo provinciales. Y los consejos de desarrollo provinciales van al Ejecutivo con las exposiciones de los legisladores y los legisladores aprueban entonces el presupuesto cuando ven que las asignaciones que van a su provincia son similares a la demanda. Y eso no ocurre. Entonces, eso es un proceso de discusión que debemos de abocarnos nosotros a hacerlo y hacer un ejercicio en algún presupuesto determinado para ver el gran nivel de equidad que va a existir en ese presupuesto. Es una labor titánica, en mi opinión. Vamos a hacer una pausa porque definitivamente este tema tiene mucho por dónde cortar. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más aquí de Noticias Entre Políticos. Noticias Entre Políticos Esto es Noticias Entre Políticos En STN La Vanguardia Informativa pone en tus manos una nueva herramienta para que tú hagas la noticia. Puedes enviar tus reportes vía WhatsApp al 849-637-3737 STN ON WhatsApp Puedes informar de cualquier hecho que ocurra en tu localidad. STN Pasión por la noticia Esto es Noticias Entre Políticos Bueno, continuamos con este mismo tema porque definitivamente hay muchas opiniones, hay mucho. Yo les decía a ellos ante la pausa que me da la impresión a mí, fuera de todo eso, no domino el tema económico sino simplemente lo que vivo como ciudadana, que a veces las cosas se hacen al revés no como en el orden lógico que te estabas explicando. Mira, lo que pasa es, permíteme lo debo, mira los consejos de desarrollo provinciales son los responsables en elaborar las políticas públicas eso va en conjunto de quienes Que es el que está en contacto directo, el que conoce la necesidad de... Eso también es decir, el gobernador es el que percibe el Consejo de Desarrollo Provincial entonces ahí se tiene los senadores tiene los diputados tiene los alcaldes y cuando tú buscas en el orden que están establecidos en el Consejo de Desarrollo Provincial son los que conocen las problemáticas ellos son los que hacen ese levantamiento de necesidades que son las políticas públicas que se crean entonces establecen un orden de prioridad ese orden de prioridad va a los diferentes ministerios vía el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo en el que se encarga de formular el orden de inversión del gasto corriente del gasto de capital del gobierno y te establece un orden Ahora, el problema aquí es de gastos no es posible que el gobierno tenga un nivel de gasto corriente el gasto corriente para que la gente esté edificada es el gasto que tú sacas algo del bolsillo va y compra algo que tú no lo vas a redistribuir que tú no vas a tener un feedback del mismo para atrás es decir, ese gasto corriente es lo que debe el gobierno de mejorar ¿por qué? porque hay que buscar la manera del gasto de inversión y el gasto corriente que sea sólido y de calidad y el gasto de inversión que se ha establecido en un orden de prioridad si hacemos este ejercicio por lo menos por 4 o 5 años de manera corrida vamos a tener una balanza muy favorable ¿para quién? para el país y yo particularmente como perdemista y nuestro partido lo hemos planteado en esa dirección entendemos que el presupuesto debe ya dejar de ser la cenicienta de que la hagan dos o tres personas y que se proyecte un nivel de gasto que muchas veces se proyecta y no es ese nivel de gasto de determinadas instituciones para poder transferirla después a otras instituciones y gastar el dinero en lo que se necesite y en lo que me convenga bueno el tema del presupuesto es que lamentablemente también en el Congreso de la República este no asume el rol que le corresponde y que le confiere la Constitución de la República ahí nueva vez la institución Congreso viola la Constitución ¿por qué? porque el Congreso que es quien aprueba el presupuesto general del Estado no es rubricarlo no es decir ah sí recibimos este documento hacemos muchísimas entrevistas muchísimas reuniones se reciben a todos los ministros se oyen a los sectores pero finalmente ¿qué ocurre? que se aprueba el presupuesto tal cual lo manda el Poder Ejecutivo realmente hay que desarrollar hay que fortalecer la propia capacidad del Congreso para que este pueda revisar en detalle lo que envía el Poder Ejecutivo y se puedan hacer aportes sustantivos esos aportes como tienen que hacerse desde el Congreso en el proceso de aprobación del presupuesto que lo que manda el Ejecutivo se corresponda con la planificación plurianual que se ha dado el país y esa planificación tiene que corresponderse con lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo como las líneas fundamentales para que el país avance en institucionalidad en cohesión social en bienestar en garantías de derechos en sostenibilidad del medio ambiente eso es lo que tenemos que plantearnos y para lo que debería de ser el presupuesto general del Estado Sí, mira, una cosa importante se supone que un presupuesto de un país es un instrumento que te permite ver cuál es la visión del desarrollo que se tiene desde el Ejecutivo sobre todo para impulsar la Nación si vemos el presupuesto bueno, los presupuestos que se han manejado en los gobiernos de Danilo Medina estos presupuestos y en otros también pero vemos que estos presupuestos no obedecen a una visión del desarrollo sino que obedecen a prioridades vamos a decir políticas que se tienen en distintos momentos en este momento nos damos cuenta que por ejemplo temas importantes como el tema de la población joven en la República Dominicana no se evidencia en el presupuesto cuál es la visión de desarrollo tanto que el presidente de la República había hablado sobre el tema de los y las jóvenes sin embargo no se evidencia en este presupuesto esa intención de que ese segmento de la población pues tienda a desarrollarse y que haya una mayor inversión desde el Estado pero también nos damos cuenta en el agro es verdad ha habido un pequeño aumento pero no es el necesario veíamos hace unos días que un representante de los agro que trabaja en el área agrícola decía que las necesidades de inversión en este sector es de cerca de 55 mil millones de pesos o sea que que está muy por debajo de lo que se está contemplando en el presupuesto con las necesidades que tiene el sector y que tienen que hacer entonces los productores que van al mercado de los prestamistas que entonces ahí le cobran altas tasas y por esto no pueden aprovechar los recursos que deberían la riqueza que deberían generar a partir del trabajo que hacen o sea que si vemos el presupuesto presentado por el ejecutivo nos damos cuenta que no tiene claro cuál es la visión hacia donde pretende impulsar el desarrollo de la República Dominicana pero por ejemplo aquí hay un tema fundamental que es el tema de la justicia el tema del Ministerio Público no recordamos las cadenas humanas que estuvieron haciendo los abogados reclamando un mayor presupuesto para el Ministerio Público no es posible que haya justicia objetiva veraz que se aplique la justicia en el país si no mejoramos el presupuesto del Ministerio Público para eso hay que buscar los recursos el de salud el problema yo siempre he dicho hemos manifestado en innumerables ocasiones que tú no puedes educar a una persona que esté enferma porque si tú te enfermas obviamente tú no vas a poder recibir el grado de educación que requieras ahora el presupuesto del Estado y los presupuestos son vistos como tal como instrumento de desarrollo y tú eras por un presupuesto de tu casa para tú hacer un plan de desarrollo de tu familia lo propio hacen los presidentes con los presupuestos generales del Estado ahora el plan plurianial como es de Guadalupe yo creo que no es que los congresistas no jugamos nuestro error recuerda que tú fuiste diputada y una persona una política muy experimentada el presupuesto llega al Congreso Nacional y el espacio de discusión y la holgura y el nivel de debate y las posibilidades son muy cerradas y sobre todo ya que el partido de gobierno tiene la mayoría congresual para aprobar o desaprobar el presupuesto de acuerdo a lo que ellos entiendan pero nosotros tenemos que abocarnos como dije ahorita a una discusión sincera digo sincera porque ciertamente hay instituciones del Estado que tienen duplicidad de funciones hay instituciones del Estado que están teniendo grandes niveles de presupuesto y no usan el presupuesto porque nosotros sabemos y vemos las transferencias que se hacen de esas instituciones a otras hay niveles de gastos que son proyectados que son se dan sobreestimados ese gasto y los mismos son a veces reducidos esos gastos también en el presupuesto y transferidas a otras partidas lo que debe de venir y si coincido con Guadalupe hacer el planteamiento como lo dije ahorita un nivel de levantamiento de las necesidades establecer un orden de prioridades mejorar ese gasto corriente del gobierno equilibrarlo con un buen gasto de capital y poder eficientizar y establecer claramente cuál es la república dominicana que queremos cuál es la república dominicana que deseamos y llevar esa proyección para los próximos 15-20 años inclusive la estrategia nacional de desarrollo establecía claramente o establecía no establece los porcentajes de incremento de la presión tributaria la disminución del gasto como todo eso está contenido en la estrategia nacional de desarrollo el orden de prioridades la modificación a varias leyes aquí todo todo lo que nosotros queremos es que el país funcione que las cosas se hagan de manera correcta y desde el PRM nosotros entendemos que hay que hacer las cosas de una vez y por todas de manera correcta una cosa importante también a señalar es que vemos por ejemplo que en este proyecto de presupuesto se contempla un aumento para los programas de protección social o los subsidios directos esto es importante sacarlo porque hemos visto que en los últimos años han sido utilizados los programas de protección social como elementos de campaña y como elementos de proselitismo político sin embargo se ha hecho siempre sí, sí pero sin embargo hay un elemento muy importante ahora se ha incrementado demasiado recordemos que cuando surgen estos programas surgen basados en el levantamiento aquel del mapa de pobreza sin embargo no se ha hecho un proceso de levantamiento nueva vez para ver como las personas que fueron beneficiarias de esos proyectos ya han salido de la pobreza o no han salido y actualizar ese mapa de pobreza aquí no hay escúchame aquí no hay un impacto de ninguna de las políticas sociales del gobierno así digo de ninguna corrido no hay ese estudio comparativo por relación a cuando tú inicias un programa y inicias otro por eso te digo porque cada vez que se inicia un programa se adhiere a lo que existen entonces hay proyecciones que se han hecho que se sacaron tanto de la pobreza tantas personas pasaron de clase media a clase un poco más alta de la indigencia a la clase pobre pero tú ves que lo siguen creando los programas sociales por eso que te digo que lo importante que tiene si hay un aumento en el presupuesto de este año para los proyectos de protección social se supone que debería hacerse una actualización del mapa de pobreza que le dio nacimiento a esos programas para ver entonces esta inversión que se está aumentando en base a que tú lo aumentaste si tú me tienes que decir mira saqué tantas personas de la pobreza a partir de estos programas y entonces estoy haciendo una inversión para este segmento poblacional hay un aumento pero no tiene una significación metodológica a mí me gustaría señalar un criterio los programas de transferencia condicionada como son que se llaman estos programas de trabajo social de apoyo social tienen que conducir a superar la pobreza y no se puede plantear que la meta es aumentar la cantidad de tarjetas o la cantidad de personas beneficiarias tiene que ser todo lo contrario un país avanza cuando realmente logra a través de inversión en programas de transferencia condicionada sacar a personas de la pobreza pero de la pobreza realmente y además otro elemento fundamental que hay que plantearse es que estos programas hay que hacerlos con un enfoque de derechos algo curioso a mí me mueve también la pregunta porque año tras año para esta fecha tenemos el mismo tema con los mismos inconvenientes las mismas inquietudes cuando va a eso ser diferente cuando va a ser el presupuesto establecido de una manera que bueno es una responsabilidad enorme que tienen ustedes en sus manos la clase dirigente la clase política pero cuando vamos a dejar de tener cada año para esta fecha los mismos inconvenientes siempre se va a estar discutiendo el presupuesto porque eso es algo que ocurre a final de año y ocurre en todos los países lo importante me parece Ana Rocina es como mejorar la calidad del debate la calidad de las intervenciones la calidad de lo que la ciudadanía tiene que saber en torno a la formulación del presupuesto y también mejorar yo diría también mejorar el procedimiento metodológico en el que se hace el presupuesto porque es una oportunidad para movilizar la sociedad a que piense en cómo quiere manejar su propio desarrollo la sociedad y aquí vamos a hablarlo en términos políticos la sociedad per se sola no se va a mover tiene que haber una visión política que la mueva no es que se mueva no, no es nosotros tenemos que movilizarla yo no creo que sean los partidos no, no, no pero hay que movilizar hay que motivar la movilización social ya está Victorino esperándonos pero sí no, pero está bien termina esa idea oye los políticos es que tenemos que moverla es una responsabilidad el problema es que aquí todos decimos que todos somos políticos pero hay políticos con demasiado nivel de responsabilidad que están dispuestos a hacer las cosas tú no quieras descartar la parte política por dos, tres o cuatro personas yo creo que una sociedad empoderada una sociedad consciente de sus deberes ella no se va a empoderar tiene que empoderarse como un liderazgo no, no puede poderar a Victorino así que lamentablemente no tenemos más tiempo hay algo que se llama la animación sociocultural que como técnica busca que la sociedad se movilice para su propio desarrollo o sea que sí se puede realmente pasamos con Félix Victorino hasta aquí Noticias Entre Pelíticos